Y ya te digo, la presencia de Alberto Dají presagia conflicto social. O sea, por eso, ¿qué tienes tú? Inmediatamente, al día siguiente de que el presidente de Novoa se entrevistó con Guillermo Lazo, acompañado de Dají, ya la CONAIE salió a hacer advertencias. Es decir, ya los diferentes actores están poco a poco poniéndose en línea de disputa, de confrontación. Bueno, ya las organizaciones de la CONAIE empiezan poco a poco a reflexionar, más allá del voto, en que van a tener que movilizarse, pues, para defender los derechos, ¿no? Y el gobierno también empieza a pensar que si quiere hacer algo y quiere reelegirse, van a estar recursos y la única forma de conseguir recursos es por la vía del paquetazo económico. Es decir, tal como están las cosas, lo más probable, lo más probable es el conflicto social, es el paquetazo económico y la disputa social, es lo más probable. Obviamente hay otras probabilidades, ¿no?, que el gobierno, si ve que el conflicto social es muy potente y no lo puede administrar, entonces decida irse al lado de lo que hizo Guillermo Lazo, es decir, no es absolutamente nada, ¿no?